Los comercios en el interior de la llamada Macroplaza, ubicada en Santa Lucía del Camino, fueron cerrados ante la presencia de los normalistas que están en paro y vandalizando en Oaxaca. Indistintamente, hombres y mujeres embosados llegaron para tomar este espacio donde hay varios locales comerciales. La llamada Macroplaza es un centro comercial que tiene bajo su control un grupo de presión conocido como CNP, no obstante, permitieron el paso a los normalistas. Este grupo se ubicó en los principales accesos peatonales, en la entrada del estacionamiento y en las escaleras que van al segundo piso. Algunos comercios decidieron cerrar ante la presencia de estos individuos que llegaron hasta aquí con cinco autobuses del transporte público. Desde su óptica, la toma de las plazas es para afectar a las empresas transnacionales y hacer presión al Estado para avanzar en el diálogo. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.